Acá Lozano, posición adelantada pero deja seguir ahora Lozano para Pereiro, Pereiro para Zavala Buena enganche ahora de Zavala, justito apareció para tirarse hacia afuera el futbolista Pavón El lateral que hace de Zavala para Lozano, ya lo hizo Zavala para Lozano, Lozano para Zavala O todo por el sector derecho, quien se acerca, el Toro Rodríguez ahora, mete el centro, el segundo palo para Ramírez Con golfe de cabeza, el que saca a Vargas, viene otra vez el Toro Rodríguez, robó Lozano Sin embargo, Cerreño, Cerreño con Barreiro, Barreiro deja por el camino a Zavala, por el sector izquierdo Engancha Vargas, muy bien, dejando al Toro Rodríguez y lleva el 70 en la mitad del campo Apareciendo con Lómez, Lómez para Ortiz, Ortiz recibe la barca, de Fabián Noguera, el argentino que no pudo Otra vez pasa de largo Jonathan Rodríguez y maneja la pelota de Metropolitano Viene el envío, segundo palo, quien entra en Trobarria, justo cándido, justo cándido Se reflejó del buche cuando aparecía, y la contra es para Nacional y miraba a Polenta A todo Diego Polenta, y por el terreno central asistió, aparece Ramírez, Ramírez para Polenta que sea Tiró a la parte, tiró a la parte, gol ¡Gol! ¡Gol! de Nacional y Polenta ¡El grande esot, Diego! ¡El grande esot! Y por ahí empezó el gol de Nacional, lo construyó él, asistió, le pegué con toda la Polenta, lo niego, para que Nacional pase a ganar un gol contra cero, Nacional gana por Polenta, sí, por Polenta, el Nacional de hoy es 10 y 10 más. Nacional a un paso de la Libertadores para continuar, para que el parque se construya en ese parque de los suegros de la Libertadores. Fiesta con Polenta incluida, totalmente con Polenta, porque lo hizo todo el capitán, lo hizo todo este jugador, que hoy no tiene el brazalete, pero juega como capitán viejo, para cortar el juego, para irse hacia adelante y empujar al resto, para enseñarles cómo hay que pasar la pelota a un jugador, para que sea picante su penetración, y mucho más, para exhibir calidad, para definir. Polenta, el zaguero izquierdo, el mejor mediocampista, el zaguero izquierdo, el mejor delantero, el zaguero izquierdo, el mejor asistidor para su compañero. Polenta, fiesta, fiesta en el parque, con Polenta incluida. Es el primero de Polenta en la Copa Libertadores. Polenta, fiesta, 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 fiesta.